No sé si es por el puente o qué, pero bueno, tenemos poquitica gente, igual les va a llegar la grabación a todos. Muy buenas noches, reitero, bienvenidos a la transmisión de la actividad número 3 de nuestro curso SENA, técnicas de comunicación en el nivel operativo. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Voy a saludar a cada uno, muy rápidamente, Alejandro León, buenas noches. Alejandro León. Buenas noches, demás compañeros, buenas noches. Me complace saludarte, Alejandro. Cuéntame, ¿cómo vas? ¿Desde dónde te comunicas? Muchas gracias, profe. Estoy desde la ciudad de Bogotá. Sí. Sí, pues ya vamos en camino a la casita. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Cómo va la formación? Bien, no, bien, 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 chévere. Ahí aprendiendo un poco sobre la información de la actividad 1. Ok, Alejandro, vamos a hacer la transmisión de la actividad número 2, entonces. Alfonso Piñeros. Alfonso Piñeros. Buenas noches, instructor. Buenas noches, instructor, compañero. Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo se encuentra? Bien, instructor, bien. Gracias a Dios, ahí vamos. ¿Desde dónde te comunicas y qué dudas inquietudes tienes, por favor? Eh, me comunico de la ciudad de Bogotá. Pues ahí como empezándome a adaptar al tema del manejo de la plataforma porque pues no tengo mucho conocimiento del tema, pero ahí vamos. No se te olvide que he enviado correos del manejo de la plataforma. En la actividad de Bienvenidas se enseñó a manejar la plataforma. La invitación es a que por favor revises las grabaciones correspondientes del manejo de la plataforma que está en la bienvenida en la primera grabación. Igualmente en tu correo llegó un resumen de grabaciones para que lo tengas en cuenta. Y de la actividad 1 también hay una grabación y de esta actividad 2 que la transmitimos hoy también hay una grabación que va a llegar mañana. Entonces, todo al día. Bueno, Alfonso. Ok, instructor. Muchas gracias. Con todo gusto. Bienvenido. Gerson P. Gracias. Gerson P. Buenas noches. Gerson P. Gerson, Gerson. Mary Dayana Núñez. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Mary? Muy bien, gracias, señor. Bien, gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vas? ¿Preguntas? ¿De dónde te comunicas? ¿Preguntas? Bueno, profesor. Hasta el momento estoy tratando de encargarme con lo de la plataforma. De verdad, no tengo claro la fecha para la entrega de las dos primeras actividades que era hasta hoy 17. Recuerda que hay un cronograma. El cronograma está publicado. Ya lo socialicé. Por favor, debes mirar el cronograma. Ahoritica te vas a dar cuenta de las fechas nuevamente que las voy a socializar. ¿Listo? No estoy aquí, profesor, en la plataforma y no sé dónde. Bueno, y tengo que ver bien el video para ver el paso a paso. Exactamente. Es que no has visto el video de las grabaciones donde está explicado todo con fechas y todo. Entonces, es importantísimo que no hagas por hacer porque si algo está mal, sin seguir las indicaciones de tu instructor, tienes que volver a hacer porque te queda cero. Entonces, es importante que antes de hacer las actividades, las puedes ir adelantando, pero antes de subirlas, espera a que haga la explicación para que ajustes y luego la subes. Sin la explicación no subas nada. ¿Listo? Claro, sí, señor. Muchas gracias. Y no puedes estar en tiempo real viendo la grabación, entonces te llega el otro día la grabación y esa grabación la tomas para la explicación y presentas las evidencias con base en la explicación del instructor. ¿Listo, Mary? De acuerdo, sí, señor. Gracias. Ok, ok. Listo. Bienvenida, Mary. Rincón Beltrán. Rincón Beltrán. Buenas noches, Rincón Beltrán. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te comunicas? ¿Qué dudas o inquietudes tienes? Soy de Ayana Beltrán. Comunico de Bogotá. Estoy aquí prestando atención ante cualquier situación. ¿Cómo va tu formación? ¿Ya estás al día? ¿Tienes algún inconveniente? ¿Preguntas? No, no, señor. Hasta el momento no. Bueno, es muy importante, es muy importante que mires las grabaciones para estar al día y hagas las cosas correctamente. ¿Listo? Se han enviado al correo electrónico y también están en la plataforma. ¿Bueno? Bueno. ¿Listo? Sara Valencia. Sara Valencia. Sara Valencia. Buenas noches. Sara Valencia. Sara Valencia, Sara. Bueno. Les doy la bienvenida, queridos aprendizos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a arrancar con la presentación del cronograma. Voy a presentar el cronograma para la actividad número 2. ¿Qué? ¿Qué? Técnicas de comunicación en el nivel operativo. Comenzamos la fecha de inicio del curso, el 10 de agosto. Ahí se inició el curso, la fecha máxima de entrega de evidencias. Quiero saber si están viendo el cronograma en pantalla, por favor. ¿Me confirman? Sí, sí, señor. ¿Todo bien? ¿Estamos viendo? Ok, bien. La fecha máxima para la entrega de evidencias va a ser el sábado 4 de septiembre. Por tarde. Cualquier evidencia que estén debiendo, por tarde debe ser entregada ya. O corregida por tarde. Porque la pudieron haber entregado, pero no la corrigieron. Hay que corregirla por alguna razón X. Por tarde la deben corregir el 4 de septiembre. Por tarde a las 11 y 30 de la noche. Pero siempre les digo, nunca dejen nada para último momento. La fecha de finalización del curso es el 7 de septiembre del 2021. Es decir, ese martes el instructor envía un correo electrónico y una publicación donde dice quién aprobó el curso. A las 11 y 30 de la noche se cierra, pero el instructor está enviando eso hacia las 8 de la noche más o menos del 7 de septiembre para que lo tengamos en cuenta. Aquí estamos viendo, un momentico acá. Ya se hizo la entrega de las actividades iniciales. Esas actividades iniciales había plazo para entregar según cronograma el 16 de agosto del 2021. 16 de agosto del 2021. Después, teníamos la entrega de las actividades número 1. ¿Cierto? Aquí están. Y había plazo para entregarla el 18 de agosto. Si alguien, porque ya hoy es 17, mañana se vence el plazo. Por tarde, las evidencias de la actividad 1, que son dos evidencias nomás, el foro de relaciones día a día, y la evidencia de conocimiento de actividad 1, un día en la vida de Pancho. Eso debieron haberlo entregado por tarde mañana, esta noche o por tarde mañana, según cronograma. Si por alguna razón, por fuerza mayor, no la pueden entregar mañana, acuérdese que por tarde se entrega el 4 de septiembre, dentro de los tiempos. Estas fechas que están acá es para que vayan a la par con el instructor y nunca se cuelguen. ¿Listo? Ahora, en la actividad número 2, que es la que vamos a ver esta noche, la actividad número 2, un momentico. En la actividad número 2, de nuestro curso técnicas de comunicación, a nivel, en el nivel operativo, el tema que vamos a ver hoy es identificar las políticas empresariales a través de canales orales y escritos. Repito, identificar políticas, que son las políticas, aquello que no se va a negociar, aquello que no se va a negociar. ¿Listo? Son nuestras políticas. Entonces, hay que identificar las políticas empresariales a través de qué? De canales orales y escritos, porque lo que está escrito, escrito está. Entonces, las políticas de la empresa deben estar escritas en algún manual, ¿cierto? En alguna planeación estratégica. Perdón. Y además, orales porque deben ser socializadas ante todo el talento humano, ante toda la empresa para que tengan conocimiento, toda la organización de las políticas empresariales de la organización. ¿Por qué se trabajan políticas? Porque las políticas permiten que las cosas las tengamos claras y que sepa todo el mundo que esas cosas no se van a negociar y son nuestros rieles. Entonces, por ahí es por donde nos vamos a ir para hacer las cosas debidamente y en coherencia de acuerdo a la naturaleza que tiene la empresa o a los acuerdos organizacionales a que se hayan puesto los dueños o socios de la organización. Bueno, tenemos como resultado de aprendizaje, asesorar a los usuarios de acuerdo a las políticas empresariales. Y ahora la otra, ese es el tema o el resultado de aprendizaje que vamos a evaluar. La transmisión la estamos haciendo esta noche, 17 de agosto a las 7 y 30 de la noche, o sea, puntuales, cumpliendo. Bueno, vamos a entregar dos evidencias, solamente dos evidencias. Una es una evidencia de desempeño y la otra es una evidencia de producto. Según cronograma, siempre entregamos lo que diga el cronograma. Siempre, repito, entregamos lo que diga el cronograma. Vamos a entregar dos evidencias, como le digo. La una se llama actividad, evidencia, taller, políticas empresariales. Ya ahorita vamos a ver cómo es ese taller, llamado políticas empresariales. Las evidencias se deben entregar en normas APA, con portada y sin copiar nada, redactado por usted mismo, hecho y elaborado al 100% por usted. Pero al final del documento deben ir los enlaces que usted utilizó para presentar las evidencias. La segunda evidencia que se va a presentar para esta actividad es folleto, comunicación externa. Ustedes deben diagramar, dibujar, de acuerdo a la instrucción que haya en la guía, un folleto. Van a crear un folleto relacionado con un tema de comunicación externa, que ya ahorita, según la guía, vamos a mirar cómo es que se hace eso. A partir de ayer, que fue festivo, lunes 16 de agosto, pero fue festivo, por eso no hicimos la transmisión, hasta el cronograma, vamos a hacer entrega de estas dos evidencias que están acá, para irnos a la par con el instructor. Quisiera saber si acá tenemos alguna pregunta según cronograma. Preguntas según cronograma, por favor, mis queridos aprendices. Preguntas. Si no hay preguntas, levantamos la mano para decir que no hay preguntas, que está clara la explicación. Levantamos la mano, por favor. Todos, por favor. El que no me levante la mano es porque tiene preguntas. Me levanto la mano. Mary, Alejandro, el resto. Me levantan la manito, si no tengo que hacer preguntas acá. Mary. Alejandro, me levantó la mano. ¿Quién más tiene claro? Si está claro, me levantan la mano. Si la explicación fue clara, me levanta la mano. Darling, me levantó la mano. Muy bien. ¿Qué pasó con Gerson? Con Nancy, con Rincón Beltrán. Alfonso Piñero me levantó la mano. Nancy Herrera me levantó la mano. Alejandro León. Muy bien. ¿Quién falta? Gerson P. Gerson P. Gerson P está. Gerson. Gerson. Gerson como que no está. Ok. ¿Quién más no me levantó la mano? Porque debo estar acá verificando. Rincón Beltrán, Rincón Beltrán, Rincón Beltrán, por favor. Rincón Beltrán, ¿me escuchas? Rincón. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco personitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nancy, Darling, Carolina. Andrea, Góngora. Carolina, Andrea, ¿me escuchas? Carolina. Carolina, Carolina. Carolina. Sí, señor. No me estás levantando la mano, Carolina, para saber si te quedó claro. Quiero saber si tienes preguntas de lo que acabo de decir. ¿Aló? Sí, señor. Pero si es claro, me debes levantar la mano. Ya se la levanté. Sí, ahí está, ya se la levanté. Correcto, me la debes levantar cuando lo diga, porque si no, nos retrasamos. ¿Listo, Carolina? Muy atenta. Sí, señor. Le bajamos la manito a todos, por favor. Bajamos la manito, gracias. Es para garantizar que la información está quedando bien. Nancy, Alfonso, bajen la manito, gracias. Listo, vamos a continuar. Atentos, por favor, todos atentos. Gracias. Vamos a continuar. Vamos, eso, vamos. Continuamos. Entonces, recuerden que aquí vamos a foros, y en foros, aquí yo ya vi que hay personitas que están en el foro de dudas de inquietudes, en el foro social, ya hay 16 personas que han contestado, tenemos disponible el foro Relaciones Día a Día, ya hay 9 personas que han contestado, felicitaciones, en el transcurso de esta semana voy a enviar evaluaciones sobre eso, muy atentos con las evaluaciones que voy a enviar, en, un momentico, miro acá, en la actividad 1, quien me ha contestado, les voy a decir, me ha contestado José Alejandro León Camargo, Wilder Fernando Cárdenas García, Javier Arturo Riveros Borrero, Alba Matilde Tamaño Candela, Dayanis Jiménez Mesa, Lady Estela Meneses López, Andrés Esteban Carreño Marillo, son los que han contestado, los invito a que los demás contesten el, la actividad 1, estudio de caso, vamos a mirar que otra actividad tenemos acá pendiente. ¿Puedo casar algún en el computador? Un momentico. Historieta, un momentico, aquí yo envío algo. Un momentito. Foro, relaciones y evidencia, estudio de caso, un día de Navidad de Pacho, ok, esta no va, la quitamos, muy bien. Taller Políticas, estas dos son las que vamos a entregar en esta, en esta, en esta oportunidad. Actividad 2, taller de políticas empresariales y taller 2, folleto, informativo, comunicación verbal. Estas dos son las que vamos a entregar esta noche, ya están activas, están organizadas, están listas, para que ustedes la presenten, acuérdense que la fecha máxima, según cronograma, es el próximo domingo 22 de agosto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí yo miro, actividades score, no, esta es la 3, aquí no hay lío, estoy haciendo una verificación, una verificación, aquí no hay blogs, wikis, wikis acá, cierro esto acá, aceptar y aquí, aceptar, aquí no hay wikis, muy bien. Bien, me devuelvo, estoy haciendo una verificación de lo que han entregado para que estén ustedes tranquilos y evaluaciones, solamente está conocimientos previos, muy bien. Repito, estoy haciendo un recorrido, regreso. Recuerden que entramos acá por menú herramientas, contenido del curso, acá, contenido del curso, proyecto, actividad, aquí están las subcarpetas, recuerden que aquí pueden ver el cronograma, acá, cronograma, se les abre, se les despliega el cronograma, acá está disponible para quien lo quiera ver, igualmente lo pueden descargar en esta partecita, dan clic y ahí lo pueden descargar y guardar en la computadora. Actividades iniciales no lo vamos a ver porque ya lo hicimos en la transmisión anterior, igualmente que la actividad 1 también se hizo la actividad anterior y aquí ya entramos de lleno a la actividad número 2, entramos a la guía de la actividad número 2 y encontramos todo el material formativo más la guía, descargamos la guía, listo, y aquí la tenemos y vamos a encontrarnos entonces con la guía correspondiente y obviamente sabiendo que vamos a presentar las actividades número 2 que están en el cronograma de formación, lo que hacemos es buscar las actividades del cronograma y buscarlas en la guía, primero la busco en el cronograma y lo que está allá es lo que se va a presentar y eso lo buscamos en la guía, entonces, Alejandro León, Alejandro, acércate el micrófono porque casi no te escucho, Alejandro. Listo, ahí me escucho mejor. Sí, poquito mejor, listo. Colábórame con esta lectura, si eres tan amable, por favor. Dame un segundo, por favor. Listo, presentación. Sigue. Las políticas empresariales se convierten en parte esencial de una empresa, pues son las directrices que establecen la ruta que se debe seguir. Sin embargo, las políticas se convierten... Se convierten en letra muerta si no son conocidas y ejecutadas por los miembros de la organización, de aquí la importancia de su divulgación a través de la comunicación externa. El objetivo de esta guía es que los aprendices en formación identifiquen la importancia de las políticas empresariales. Su papel dentro de una organización, los elementos que la conforman y cómo divulgarlas. Por eso, las actividades planteadas a continuación le permitirán plantear acciones concretas que fortalezcan las políticas empresariales. Esto le ayudará a desempeñarse mejor en una empresa y asesorar adecuadamente a los clientes. Desarrollar las actividades propuestas requiere que usted tenga una alta disposición de aprendizaje, toda su creatividad y recursividad para elaborarlas de la mejor manera posible. La duración de esta actividad, de esta guía, es de 20 horas, correspondientes a un 20% de horas directas, que se refieren al trabajo a realizar con acompañamiento del instructor, y 80% de 80 horas independientes, que hacen referencia a trabajo autónomo a realizar por parte del aprendiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ahí está plasmado lo que les estaba diciendo. Las políticas son creadas en un escrito, en un acuerdo allá en la organización, para que todas las personas que estén trabajando en la empresa las cumplan, hagan sus trabajos en torno a esas políticas. Pero, si no se socializan, si no se hacen capacitaciones con el personal, si no se hacen trabajos para que ellos tengan eso claro, pues evidentemente no va a ser letra muerta, ¿cierto? Entonces es importante hacer la socialización de esas políticas. Muy bien. Le pido el favor a Carolina Andrea Góngora. Carolina. Carolina Andrea. Dígame. Carolina, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Yo sé que tú estás muy atenta. Colábórame con esta lectura, por favor. Formulación de las actividades de aprendizaje. Sigue. El instructor programará una asesoría virtual de acompañamiento a través de la plataforma para brindar pautas, orientaciones específicas a tener en cuenta el desarrollo de las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. La fecha y el horario para este encuentro virtual serán identificados por el instructor oportunamente. El desarrollo de las actividades que se describen a continuación corresponden a la modalidad virtual. Ok, gracias, gracias. Muy amable. Entonces acá estamos hablando de esta transmisión que estamos haciendo en este momento. A eso es a lo que se está refiriendo. Con base en eso vamos a hacer una reflexión inicial. Muchas gracias, Carolina. Muy amable. Mary Dayana Núñez. Mary. Querida Mary. Gracias, Mary. Me vas a colaborar con estas dos preguntitas. No importa que estés diciendo las cosas mal, pero vamos a tratar de contestarlas. ¿Qué entiendes por el término política? Para ti, ¿qué es una política? Cuéntame. ¿Qué entiendes? Bueno, el término política, pues, para mí, mi concepto son los lineamientos que tiene una empresa para regir sus actividades, las funciones y la actividad económica que ejerce esa empresa. Son unos lineamientos que le ayudan tanto a los usuarios como a los mismos funcionarios a mantener el equilibrio con respecto a lo que la empresa se propone o el propósito o el objeto social de la empresa. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, una política es un ejercicio, ¿cierto?, que ha sido democrático, que se han puesto de acuerdo los dueños de la empresa o las personas socias de la empresa junto con los altos directivos a fin de que se lleguen a acuerdos y que la empresa sea diferente al montón. Voy a colocar un ejemplo. Una política es que la empresa todo lo que haga debe ser prioridad, que no atente contra el medio ambiente. Esa es una política. Entonces, si coge por allá un señor y para mover un carro tumba tres árboles, pues, no hay coherencia, ¿cierto? Si un señor coge el cambio de aceite y lo bota por allá al tubo de drenaje de la empresa, pues, también está mal porque está dañando en los ríos. Cuando ese aceite llegue, daña los ríos. No hay coherencia del cuidado del medio ambiente de la empresa con lo que están haciendo los empleados. Por eso debe ser conocida, ¿cierto? Una política es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los conflictos colectivos y de crear coherencia social y su resultado son decisiones obligatorias para todos. O sea, todos deben cumplirlo. No se negocia. También es definida como el arte de gobernar o como el arte de lo que puede ser posible en la organización. ¿Listo? Hay acá unos ejemplos de políticas empresariales. Son reglas o marcos orientadores que orientan el rumbo a la empresa. Conjunto de decisiones y acciones contundentes a desarrollar. Una estrategia efectiva. Establece lo que la dirección quiere o prefiere que se haga. Nos dice cómo proceder para hacer alguna cosa. Refleja una decisión directiva para todas las situaciones similares. Porque acuérdense que eso es un acuerdo que se hace desde las altas esferas de la organización. Orienta las decisiones operativas de la misma dirección. Permite hacer un eficiente uso de los recursos. Porque en la política también se está buscando cuidar los recursos, ¿cierto? Puede dar una política de cuidar los recursos. Contribuye a realizar los objetivos y estrategias empresariales. De allá se van a desprender los objetivos y las estrategias de la empresa. Provee a los miembros de la empresa una orientación clara respecto al futuro empresarial para que se cumpla la misión y la visión de la organización. Es la única manera de saber a dónde se dirige la empresa y estar preparados para aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos del entorno. Proporciona mayor capacidad de respuesta a las exigencias del entorno. Existe algo que se llama la política social. La política social es la que afecta directamente a la parte social o al entorno donde se encuentra la empresa. O a la parte social de los trabajadores. Es el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social. Procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas. Ok, vamos a otra. Las políticas sociales en tanto lineamientos, procedimientos y acciones estrategias para el funcionamiento de la empresa tienen relación con los siguientes temas. Derecho social, elevación del nivel de vida colectivo, es decir, se le da estatus o calidad de vida a las personas, servicios sociales, beneficios sociales, calidad de vida, atención social. Que todos estén organizados, por ejemplo, en la caja de previsión correspondiente que haya escogido la empresa. Debe haber una política social que también nos organice, permite que haya una participación de la gente, permite que haya a través de la empresa una lucha contra la pobreza porque, por ejemplo, la política de la empresa es contratar a las personas de su región donde está la empresa y no por allá de otros países o de otros departamentos, sino ayudarle al empleo a ese sitio regional. Puede ser una política. Puede tocar aspectos de tipo socioeconómico, de gestión, de construcción ciudadana, que hacen aportes, por ejemplo, por cada 100 unidades vendidas, hacen dos aportes a una biblioteca o a una escuela, ¿sí? A manera de donación, a manera social. Debe existir un tema de orden democrático al interior, es decir, que tenga sentido común, que no atente contra el bienestar de la sociedad ni contra los trabajadores. Entonces, las políticas tienen que ser sopesadas para que vayan en coherencia. Muy bien. En ese orden de ideas continuamos acá. Mary, Mary, Mary Dayana, vamos con otra pregunta. ¿Cree que una persona pueda vivir plenamente sin seguir las reglas de ningún tipo? ¿Tú crees que una persona puede vivir o estar en una organización sin seguir las reglas, sin cumplir los acuerdos? Bueno, no. Plenamente no lo podría hacer, ya que las reglas le van a permitir como vivir en armonía con las demás personas y sobre todo adaptarse a los cambios tanto de las empresas, los cambios sociales, familiares, económicos. O sea, todas estas políticas y reglas permiten poder llevar una vida, digamos que entre paréntesis, tranquila. ¿Ya? Correcto. O tener una variedad de vida. Correcto lo que tú acabas de decir, Mary. Entonces, quedamos claros de que en cualquier lugar donde nos encontremos, hasta en el baño, que es lo más privado que puede haber en espacios, allá también hay unas reglas de juego, hay unas políticas que se deben cumplir, dejarlo limpio, estar aseado, dejar lo mejor de lo que se encontró, utilizar las cosas y dejarlas organizadas en el sitio que corresponde, ¿cierto? Y en cualquier lugar, si estamos en un bus, si estamos haciendo uso de un parque, si estamos en la familia, en un comedor, o sea, en cualquier lugar hay unos protocolos, reglas o políticas mínimas para comportamiento y que estemos todos tranquilitos garantizando la actividad que haya que hacer. Muy bien. Aquí ya entramos a lo que son las actividades. Aquí me está hablando del foro de políticas cotidianas, pero acuérdese que nosotros vamos a presentar lo que dice el cronograma, no la guía. Cuando yo busco la actividad del cronograma, voy a mirar si este foro, que se llama políticas cotidianas, está en el cronograma. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a revisar, vamos a revisar si en la actividad 3, digo 2, perdón, 2, aquí está de color azul, es verde, perdón, aparece el foro y no aparece. Como no aparece, la pregunta es, ¿lo presentamos o no lo presentamos? Respuestas. No. Todos me contestan, todos. No, señor. Pues ahí en el cronograma está, no. En el cronograma no está. La pregunta es, ¿contestamos ese foro o no? No. No, porque no está en el cronograma. Correcto. No lo contestamos, entonces seguimos adelante porque hicimos una selección de evidencias, ¿sí? Entonces, como no se eligió el foro, pues nos lo vamos a presentar porque eso no es tan reflejado en el cronograma. Aquí aparece, taller políticas empresariales. Vamos a ver si esa evidencia está en el cronograma. Taller políticas empresariales. Y aquí evidentemente está. Taller de políticas empresariales. Aquí la estoy subrayando. Sí está. Como está, entonces, esa evidencia sí la desarrollamos. Entonces, vamos a leerla. La vamos a leer. Nancy Herrera Figueroa. Nancy. Querida Nancy. Nancy, Nancy. Peñaranda. Buenas noches, instructor y compañeros. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, señor. Muchas gracias. Ok, atenta. Te agradezco. Por favor, ¿me colaboras con esta lectura del taller, por favor, para saber qué es lo que tenemos que hacer en este taller? Gracias. Sí, señor. Somos se me irá. Dale, por favor. En pantalla está el taller. Sigue. En la actualidad las organizaciones son más conscientes del papel que juegan los miembros de la empresa. Por eso se esmera en que no solo reconozcan las políticas empresariales, sino que también participen en la creación de estas. Para así poder garantizar actores activos en el proceso, en el proceso de alcanzar metas institucionales. ¿Sigo? Sigue, sigue, tranquila. Vale bien. Lee con determinamiento, lee con detenimiento el material de formación políticas empresariales y el material complementario estrategias y políticas empresariales. Dos, a continuación se le presentará un listado de políticas empresariales de la empresa Recope S.A. 2010. Léalas con atención y proceda a desarrollar los puntos que se le solicitan. Orientar las actividades empresariales hacia el aseguramiento continuo de la calidad y del servicio al cliente mediante la capacitación de su personal. Haciendo uso intenso del desarrollo tecnológico para mejorar continuamente la calidad de sus productos y servicios. Sigue. Y no me da más, hasta ahí me dio para leer. Sigue, sigue, está en pantalla. Y... Espere, porque es que aquí ya me perdí, prof. Está en pantalla. Mírame la pantalla. Ah, bueno. Espere, espere. Ah, bueno. Contribuir con el desarrollo del país en concordancia con las políticas gubernamentales. Y establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Energía. Fomentar las buenas relaciones obrero-patrones a efecto de lograr los objetivos empresariales. Con base en los principios de eficiencia, equidad, justicia y solidaridad. Evaluar periódicamente la gestión de la empresa con el propósito de verificar sus actuaciones se ajustan a lo planificado. Para tal efecto utilizará los indicadores propios de la industria. Retribuir salarialmente a los funcionarios según su conocimiento, experiencia y desempeño. Instituir la capacitación, motivación del personal, innovación de métodos de trabajo en la forma permanente en todas las empresas del grupo. Considerar la calidad de equipos, renovación y mantenimiento permanente de los mismos como factores fundamentales en toda la operación. Asegurar la comunicación, asegurar la comunicación transparente, oportuna, clara y coherente en el recope. En recope. En recope. Y sus clientes fortaleciendo el relacionamiento con los públicos clave. Buscar la integridad de los recursos empresariales, la continuidad y sostenibilidad de los negocios a través de la gestión permanente de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta recope S.A. Realizar una gestión ambiental responsable sobre el uso de los recursos naturales demandan las actividades empresariales. Y los impactos y riesgos generados con el fin de asegurar que los procesos y operaciones de recope S.A. estén alineados, búsqueda del desarrollo, sostenibilidad sostenible. Desarrollar estrategias orientadas a tener un buen clima laboral que propicie las relaciones de trabajo generando un ambiente de confianza y el desarrollo integral de los aspectos humanos, laboral y social. Promover un entorno laboral libre de toda forma de acoso incluyendo insultos y faltas de respeto a partir de una cultura de valores organizacionales que fomenten. La tolerancia, la tolerancia, el buen trato, el sentido de pertenencia y el compañerismo. De acuerdo con el material de formación, clasifique cada una de las políticas empresariales de recope S.A. Indicando a qué tipo pertenece general, específica o integrada. Además, sí, cumple con las características de inteligibilidad y efectividad. Bueno, entonces mira, voy a resumirte. Aquí tú leíste una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce políticas. Repito, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce políticas. Hay doce políticas acá. Entonces lo primero que hay que hacer es clasificarla. Cada una de las políticas. Entonces puedo colocarlas en un cuadrito, ¿cierto? Me ingenio un cuadrito para determinar si es general, si es específica o si es integrada. Puede ser a la izquierda coloco la política en varios cuadritos, uno debajo de otro, no importa que salga largo. En otra columna coloco general, en otra específica integrada y lo que hago es marcar con una X para clasificar qué tipo de política es. Y además decir si cumple con características de inteligibilidad y efectividad. Entonces usted colocará inteligibilidad, si cumple o no cumple, efectividad, si cumple o no cumple. Todo eso yo creo que se puede colocar en un cuadro o de la manera que usted considere que puede presentarlo. Yo propondría un cuadro. No se les olvide que las evidencias se presentan en norma ZAPA con portada y cibergrafía. Cibergrafía. Repito, con la portada para decir que la evidencia es suya y una cibergrafía para poder saber que es una política general específica o integrada. Debemos estudiar muy bien el material de formación y también si es inteligibilidad o efectividad. Debemos estudiar, repito, el material de formación para presentar muy bien esta evidencia que realmente es muy sencilla. Realmente es muy sencilla. Ok. Esta sería, perdóname un segundito a Carmen, una cosa. Entonces mire, la evidencia taller dice, lea con detenimiento el material de formación y el material complementario estrategias y políticas empresariales. O sea, lo primero que hay que hacer es leer el material para hacer el taller. Segundo, mire que nos dieron las 12 políticas. ¿Sí? O sea, en el segundo punto nos entregan las 12 políticas. Tercero, dice que las clasifique. O sea, es un documento que desarrolla todos estos puntos. Cuarto punto. Mire que acá dice, deberá justificar las razones por las cuales ubicó la política en este tipo, además de por qué cree que cumple o no con la inteligibilidad y efectividad. Vamos a argumentar por qué lo cumple. Cuarto. Seleccione 5 políticas empresariales de la empresa. Es decir, de esas 12, van a seleccionar 5 para hacer el cuarto punto. Las que usted quiera. Luego, planteé qué acciones podría realizar un trabajador de esa empresa que irían en contra de esa política y qué acciones irían a favor. O sea, usted hace un ejemplo de qué acciones hace un trabajador para que cumpla con una, o sea, con las 5 políticas, a manera de ejemplo, y qué acciones puede hacer para que vayan contra esas políticas. Para hacerlo, se le sugiere utilizar el siguiente cuadro que contiene un ejemplo para que les sirva de guía. Quinto. Elabore un escrito de una página donde responda. ¿Cuál cree que es la importancia de un trabajador en la ejecución de políticas empresariales? O sea, ¿por qué es importante que un trabajador cumpla, cierto, las políticas empresariales? Usted debe argumentar eso. Argumentarlo. ¿Por qué es importante que un trabajador cumpla las políticas empresariales? Yo ya di esa respuesta, ahorita voy a explicar la explicación. Sexto. Desarrolle esta evidencia con la herramienta de su preferencia, ¿cierto? Yo le sugeriría Word, PDF, PowerPoint, ¿cierto? Pero acuérdese de utilizar la norma ZAPA, portada y cibergrafía. A través de la plataforma virtual de aprendizaje vamos a entregar la evidencia. Acá ahí está el cuadrito, política empresarial, ejemplo, política cero papel, acciones en contra, imprimir documentos innecesariamente, desperdiciar papel, imprimir documentos personales. Este cuadro está referido al punto cuatro, ¿cierto? Usted aquí colocará la política y acá colocará acciones en contra, hace tres, acciones a favor tres y así hace con las cinco políticas. ¿Listo? Eso es lo que se hace en este punto taller. Acuérdese que es un taller y un taller tiene varios puntos, entonces acabo de explicar dedicadamente cómo es que se hace el taller. Quiero saber si es claro o hay preguntas. Si es claro o me levantan la manito, si es claro o me levantan la manito. Todos los que sientan que es claro o me levantan la manito, todos, todos, todos. Y si hay preguntas, abren el micrófono y me preguntan, por favor. Nancy, 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 me subió la manito, Alfonso, Darlene, Mari, ok, Alejandro León, muy bien, ok, bajen la manito, muchas gracias. Creo que es claro, es seguir las indicaciones, no es nada complicado, es un poquito de cuidado, ¿no? Acuérdese que se les escogió las evidencias para que no hicieran tantas, entonces escogí dos para que no hicieran tantas. Y vamos aquí con el segundo, que es hacer un folleto. Hacer un folleto informativo de comunicación externa. Voy a leerlo. Dice, lea con detenimiento el material de formación políticas empresariales, o sea, el que ahorita les voy a mostrar. Y el material complementario, importancia de la comunicación de las empresas. Elabore un folleto informativo que sirva para dar a conocer la importancia de la comunicación externa de la divulgación de las políticas empresariales. El folleto informativo deberá reflejar claramente qué es la comunicación externa, para qué sirve y cómo se aplica la divulgación de políticas empresariales. Tenga en cuenta que puede incluir imágenes para hacer más atractivo el folleto. Cuarto, como usted va a incluir imágenes, usted me debe colocar debajo de cada imagen, por respeto de autoría, me debe colocar de dónde sacó la imagen para hacer el folleto, como un pie de página debajo de la foto o de la imagen, para darle el derecho de autor a esa imagen, porque no son hechas por usted, a no ser que usted me saque las fotos. Cuarto, puede consultar el material complementario, el folleto como medio de comunicación, que hay un material allá, impreso, o sea, que explica cómo se hace un folleto. Ahí hay un material que explica cómo se hace un folleto. Quinto, perdón, consulte fuentes externas en la biblioteca del Sera para recibir la información necesaria, si usted lo considera. Sexto, desarrolle la evidencia con la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor. Esos son los dos entregables que vamos a hacer, el taller y el folleto, siguiendo las instrucciones. ¿Hay preguntas sobre el folleto? ¿Preguntas sobre el folleto? Si está claro, levantamos la manito, por favor. Si está claro, levantamos la manito. Este, profe, hay un programa que usted no puede recomendar. Es tu preferencia. La idea es que cuando yo aquí lo abra, o sea, que lo pueda abrir, ¿no? Nomás a colocar allá un programa por allá, es X, Y, Z, por allá, que yo cuando abra aquí no... O sea, si yo no puedo abrir tu evidencia, pues grave. La idea es que tú utilices, armes el folleto, ¿cierto? Lo organizes y yo, cuando tú me lo entregues, yo lo pueda abrir. Porque si me lo entregues en un programa por allá, como te digo, X al cubo, eso no... Pues yo no lo voy a poder abrir. Y si no lo puedo abrir, pues no te puedo evaluar. ¿Listo? Entonces, lo haces en un programa en el cual, de Microsoft, que yo lo pueda abrir. ¿Listo? ¿Queda claro? De acuerdo, sí, señor. Puedes utilizar Word, PowerPoint. O sea, no te vayas a complicar. Simplemente hazlo de una manera asertiva para que cuando yo lo vaya a abrir, para revisarlo, lo pueda leer, lo pueda estudiar, lo pueda organizar para mí, para poderte comentar. ¿Quién más tiene preguntas sobre el folleto? Preguntas. ¿Mari, tienes preguntas? ¿Meri? ¿Meri? No, no, señor. Solo eso. Ok. Listo. Ok. Bien. Vamos a continuar. Entonces, ya sabiendo lo que vamos a entregar, que no es nada complicado, es simplemente organizarnos bien, vamos a irnos a donde están las evidencias para entregar. Entonces, repito, contenido del curso, proyecto, actividad 2, ya vimos la guía, ¿cierto? Aquí en la guía aparece el material formativo, material de formación multimedia, aquí lo bajan. Acuérdense que este material es muy lúdico, pero lo mismo que está en este material, exactamente lo mismo, todo lo que va a aparecer acá, ¿cierto? Cuando usted lo explore, ¿cierto? Cuando usted lo explore, todo este material, lo mismo está en este descargable PDF, en este que está acá. Entonces, es más práctico, repito, descargar el PDF y acá usted va a encontrar información relacionada con esta unidad temática de las políticas empresariales. Entonces, acá tenemos política empresarial, características e importancia, tipos de políticas, requisitos, metodología y tips, las políticas y la comunicación a nivel empresarial, la comunicación externa, funciones, tipos y herramientas de esa comunicación externa. Hay un capítulo de liderazgo y participación, tipos de liderazgo y las características de un buen líder. Ustedes se van a acercar, este es un mapa que resume todo este material, lo resume acá, en la empadita para que ustedes se organizen, y habla acá, obviamente, de todos los contenidos correspondientes que está diciendo la tabla de contenido. La idea es que ustedes lo estudien, se acerquen al material, toda la información está ahí, y con base en eso ustedes van a realizar las dos evidencias que se están solicitando. Acá tenemos otro material complementario, en esta parte, también lo descargamos, un material complementario, y acá ustedes van a encontrar estrategias políticas empresariales, clic, y los lleva allá al contenido de otro material, muy interesante relacionado con ese material. Seguimos aquí, abrimos, clic, folleto medio de comunicación impreso, es decir, cómo se hace un folleto, ustedes pueden utilizar este material u otro, u otro diferente que también encuentren, no tiene que ser específicamente este, pero acá obviamente hay un material de cómo se realiza un folleto, ¿cierto? ¿Cuáles son los aspectos importantes para tener en cuenta en la realización de un folleto? Pero ustedes, repito, pueden utilizar otro material a manera de investigación. Y acá hay otro de importancia de la comunicación en las empresas, un material también, entonces, para que ustedes lo tengan ahí como soporte para realizar las evidencias. Una vez tengamos acá, ya comprendido el material, vamos a hacer la entrega a las evidencias, entonces, aquí en esta partecita, taller de políticas, y aquí vamos a hacer la entrega del taller de políticas, aplicamos el botón cafecito, y eso nos direcciona al sitio donde vamos a hacer la entrega, ya está habilitado, completamente, no hay lío. Y el otro, para hacer la entrega del folleto informativo, también, aquí en el botoncito café, clic, y allá vamos a ir a hacer la entrega del folleto. Ya saben que lo pueden hacer con su creatividad, pero que tenga todos los elementos que está solicitando la guía. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta. Acuérdense que aquí en esta parte final, voy a cerrar aquí la actividad 2, la carpetica, y en esta carpetica de sesiones en línea, la abrimos, aparece esta de grabaciones, y aquí están las grabaciones que hemos hecho, y aquí es donde se van a seguir subiendo las grabaciones, esta es la grabación de la actividad 1, y aquí tenemos la grabación de la bienvenida, aquí en sesiones en línea encontramos eso, para que lo tengan en cuenta. Quiero saber si tenemos preguntas sobre lo que vamos a hacer, dudas, inquietudes, por favor. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Es claro levantamos la manito? Si es claro levantamos la manito, todos me levantan la manito, si es claro, para estar tranquilos y cerrar la transmisión, por favor. Mary Peñaranda, Nancy Darlin, Alejandro, Carolina, Carolina, tierra llamando a Carolina. Carolina se me pierde, Carolina se me pierde. Bueno, como no hay más preguntas, muchachos, por fin, ya levantó la manito Carolina, muy bien, entonces, como bajamos la manito, bajamos la manito, gracias. Como no hay preguntas, inquietudes, entonces ya mañana les va a llegar esta grabación para que la tengan ahí como soporte adicional. A ustedes una feliz noche, un feliz descanso, repito, mañana les llega la grabación y nos continuamos y seguimos adelante con el curso. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Profe. Dime, ¿quién habla? Vea, yo entré como Jerson, mi cuenta, y usted me sacó porque no levanté, lo que pasa es que usted me sacó porque no levanté la mano, el internet se me buzó lento y no pudo entrar como mi cuenta y tuvo que entrar por la misma mano. Listo, ¿qué pregunta tienes? Yo sé, yo sé, no, la espera para decirle eso para que usted sepa. Ah, bueno, correcto, listo. Bueno, entonces, Carolina, ¿alguna pregunta? Darlene. No, señor. Profe. Dime, dime. Esta es la primera vez que entro. Dime, Darlene. Esta es la primera vez que entro porque no me podía conectar por un fin, no tenía internet. Bueno, yo me imagino que tú has podido ver las grabaciones, no se te olvide ver las grabaciones, ya tienes aquí la sesión en línea directo, ¿cierto? Sin embargo, mañana te lleve a esta grabación. ¿Listo, Darlene? Sí, está bien. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias, feliz noche, feliz descanso y la mejor energía para todos. Bendiciones. Bueno, bendiciones, Profe, gracias. Gracias, señorita, muchísimas gracias, compañeros. Feliz noche. Gracias. Hasta mañana. Hasta la mañana.